Hola, quiero compartir con ustedes el proyecto que tenemos en Puno, con mujeres que están tejiendo productos a mano. Ellas vienen siendo capacitadas por el movimiento Manuela Ramos, ya hace un buen tiempo, estamos en la zona como cuatro años. Nosotros estamos trabajando en este momento con 2.200 mujeres, que las capacitamos no solamente en tejidos, sino de una manera integral. Nosotros no queremos que sean solamente mujeres que son hábiles en las manos, sino que sean mujeres críticas, mujeres que lideren sus pequeños negocios, que se empoderen, que puedan hacer gestiones con sus municipios para que las apoyen en todo lo que es la comercialización de sus productos, e incluso la capacitación de sus productos. Es todo un reto para ellas poder gestionar este apoyo desde los gobiernos. Bueno, estamos acá en Perú Moda, gracias al apoyo financiero de la Unión Europea. El objetivo de estar en esta feria es contactar nuevos clientes que nos posibiliten generar nuevos pedidos para las mujeres. Y estos nuevos pedidos, lógicamente, van a contribuir en la mejora de ingresos de las mujeres y, por tanto, en el tema de su autonomía económica. Creemos que esto es, en realidad, lo que nos interesa, que las mujeres puedan generar ingresos para que ellas también puedan decidir qué hacer. Y a futuro puedan seguir consolidándose ellas mismas como empresarias y productoras de exportación, ¿no?, como hasta ahora lo están haciendo. Mediante este movimiento Manuela Ramos ya, las mujeres ya nos valoramos nuestros derechos. Primero, nosotros somos capacitadas prácticamente por el movimiento Manuela Ramos a, ¿qué se llama? La Caixa. El proyecto La Caixa que nos capacita en muñequería, en accesorios y otros temas contra la autoestima, todas esas cositas, ¿no? Pero gracias al proyecto, ahora, nosotros somos organizadas y llevamos, tal vez, ¿qué se llama? El dinero para, ya sabemos ganar prácticamente, ¿no? Un dinero como un trabajo tenemos en la artesanía. Tanto las capacitaciones que hemos tenido, hemos aprendido ya a ganar siquiera nuestro, un solvento económico para nuestros hijos. Gracias.